Mis ojos te llaman Mi voz a tu voz Mi cuerpo te esfera Para entregarte mi amor Mis pasos te buscan Mi olor a tu olor Mi alma siempre atenta Se muere a tu alrededor A veces en guerra Y otras veces en paz A veces creemos Que el tiempo se puede parar Música Tus ojos me llaman Tu voz es mi voz Tu cuerpo me espera Para entregarme todo su amor Tus pasos me buscan Tu olor es mi olor Tu alma que siempre está atenta Bailando a mi alrededor A veces me amas A veces me amas Y otras me puedes odiar A veces creemos Que el tiempo se Se puede parar A veces en guerra Y otras veces en paz A veces creemos Que el tiempo se Se puede parar Se puede parar Se puede parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.